Para poder entrar a Paloma Yombe, no basta solo con quererlo. En Paloma Yombe, como yo digo, nosotros somos los elegidos, no los que eligen. Y para esto se requiere ser aceptado por medio de una consulta. Un babalao no va a poder indicar si te debes o no consultar. Te puede sugerir un babalao, ni un santero, ni nadie. Te puede indicar que ya tienes que reñar. Solo sugerir. Quien va a tener la última, la primera, la última y la única palabra va a ser el Tata. Por medio de transmitir los mensajes de la prenda. En la ceremonia de entrada en el culto de Paloma Yombe hay muchas. Pero sin embargo vamos a tener que es la juramentación. Lo que es también el rayamiento. Posiblemente en muchas casas se utilizan lo que son los collares. Esto si bien no fue de un inicio aceptado. Con el tiempo esto ya va siendo parte del propio culto. Que algunos todavía ven a mal. Como si el culto de Paloma Yombe no fuera un culto vivo que va a ir evolucionando. Como si el brujo Mayombe no pudiera cargar cualquier objeto para darle protección. Y que mejor que tal vez un collar que es algo que podemos llevar todo el tiempo para tener esa protección. También va a necesitar lo que son las pulseras. Pero Mayombe también va a tener lo que son los makutos, los resguardos. Que van a ser elementos portátiles o pequeños para protección del mismo y para muchos otros fines.